Un consejo de tu salvavidas Goodyear Hola, el peligro no solo está en el mar, también está aquí Por eso, este verano te daré un folleto con útiles consejos para que vayas seguro a la playa Visita siempre tu tecnillantas Goodyear Ah, por comprar dos llantas de auto, llévate una visera y un llave Gracias